Raza absolutamente todo en París está lejos, todo, todo está a media hora, todo está a una hora. Venimos al hotel a dejar las cosas, pero de todos modos la Torre Eiffel está aquí a 38 minutos aquí. Gracias por ver el video. Raza, ya andamos aquí en el aeropuerto a las 6 y media, 5 y media de la mañana. Será a las 6 y 40 el vuelo, pero a Borda creo que 6 y 10. Llegamos temprano, por lo mismo que no sé cómo funcionan aquí los aeropuertos, digo, me imagino que igual, pero prefiero llegar temprano que arrepentirme, la verdad. Emocionadísimo que nunca he ido a París, pero ya quiero ir y ya quiero llegar. Si Lyon estuvo padre y si Lyon se me hizo hermoso, no sé cómo va hasta París. Mis expectativas están ahí de altas, más o menos, pero me voy a esperar a que salga este vuelo y ahorita los voy a ver. Raza, hemos llegado aquí a Francia, bueno, a Francia, a París, más bien dicho. Y tenemos un amigo aquí que está estudiando cocina, Emiliano, es de Tijuana, pero vive aquí en París. Y ya sabe a qué hora que creo que en París, pero venimos a visitarlo, estamos aquí en su departamento. Emiliano, saluda. Él sí es amigo de Tijuana, él no es de mis roomies, él es amigo de la raza, raza, raza Tijuana. Ok, raza, entonces vamos ahorita a tomarnos el pre-workout, pero entrenador. Vamos a pegar el gimnasio como los buenos viejos tiempos y hypearnos con poquilla música ahorita en la tele. Entonces, raza, son las 9 y media y nos vamos a tomar el pre. Este hoodie es halo, no sé si se ve bien, ahí está halo, pero me gustó mucho, se ve sporty, bonita. La uso para ir al gimnasio ahorita. Y estos shorts son Gymshark, que me encantan también. Y abajo de esta traigo una camisa que es Gymshark también. Pero colores neutrales, me encantan los colores neutrales. Es pichilente, sote, no veo nada. Pero nada más para los que quieren saber. Y de tenis, la neta, uso unos con... Uso estos que ya los han visto. Son tenis con plantilla especial para mi pie porque cuando corro o algo así, siempre corro yo antes de mis workouts, como se dan cuenta. Siempre corro cinco minutos antes y las rodillas a largo plazo no me van a aguantar si sigo. Si sigo, o sea, si seguía corriendo con Converse, porque antes usaba Converse y para correr, no, no, esos Converse son lo peor que puedes usar para correr. Pero para squats o cosas así, pues sí funciona. Entonces me opté para estos y voy a usar estos nada más. Ok, raza, tuvimos que recortar el workout un poquito corto porque hubo un cabrón que no nos dejó grabar en el gimnasio. Que la neta no estábamos estorbando a nadie, se me hizo súper, no sé súper ni el caso, pero pues se respeta obviamente. También la gente alrededor no le gusta que graben tan bien, pero tuvimos que recortarlo, grabé las tomas que pude. Pero ahora vamos a ir a conocer primero la escuela de Emiliano, su escuela de cocina. Y creo que voy a comer ahí con él y de ahí me voy a ir a caminar allá por la Torre Eiffel a ver qué me encuentro. Como ya saben que me gusta irme de explorador por toda la ciudad. Entonces ahorita los veo en la escuela de Emiliano. Ok, raza, ya comí aquí en la escuela de Emiliano porque pues es una escuela de chef. Dije voy a aprovechar, voy a comer, comía rica, todo excelente. Muy buen trato de mi amigo Emiliano. Nos vamos a ver ahorita en la noche porque él tiene clase de 3 a 9. Y pues yo no me voy a quedar hasta las 9 en la escuela cuando estoy en París. Voy a ir obviamente a perderme como me gusta, como me fascina. A ver si encuentro la Torre Eiffel. Digo, debería de poder encontrarla pero aquí los trenes de lo que me he dado cuenta y todo el sistema de transporte es muy confuso. Digo, debería de agarrarle la onda pero hasta ahorita ha sido una de las cosas más confusas de mi vida. Porque agarré el tren, saliendo del aeropuerto yo agarré un tren hacia según yo donde debería de ir. Y sin querer lo agarré de regreso. Entonces gasté el doble y gasté tiempo, el doble de tiempo también. Y desde ahí empecé mal pero ahorita según yo esto debería de ir bien y debería poder agarrar el autobús que quiero. O tren, no sé, tren vía creo que tengo que agarrar hacia el final, fue lo que me dijo mi amigo. Vamos a explorar, literal. Vamos a caminar por las calles de París nada más y obviamente los voy a llevar conmigo. Yo sé que esto está muy esporádico, está muy random que esté este video nada más caminando conmigo. Esto va a tener un propósito, se los prometo. Al final del video va a haber un propósito para este video. Pero aguántenme, nada más déjenme encontrar mi propósito aquí en París y ahorita armamos este video bien. Raza, ¿cómo están? Es sábado ya, la verdad no grabé ayer porque, bueno, sí estaba grabando nada más que empezó a llover de una manera que no les puedo explicar. Se empezó a llover horrible, no pude grabar nada de lo que quería grabar. Y ahorita ya son las 3.51, vamos a ir a la Torre Eiffel, vamos a ir a grabar unas tomitas, vamos a ir a dedicar poquito, vamos a estar ahí a gusto para en la noche salir. Porque si queremos salir aquí en París, queremos ver cómo está la onda, va que sí. Y ya no vamos a alcanzar a ir a Champs Elices, pero pues ni modo, vamos a ir a grabar lo que podamos, Raza. Cancelaron dos veces. No es que documentar este pedo, güey. Son los huevones en paro. Se los juro que si se me baja el sol, cuando lleguemos a la Torre Eiffel, no sé qué va a ser. Literal, el sol es para fotografía en video, lo que más se necesita es el sol, literal. Ahorita estamos, ¿a cuánto tiempo estamos de la Torre Eiffel o de dónde vamos a ir? Como media hora, ¿no? Media hora. 30 minutos. Uff, ok pues. Raza, absolutamente todo en París está lejos, todo, todo está media hora, todo está a una hora. Venimos al hotel a dejar las cosas, pero de todos modos la Torre Eiffel está aquí a 40, 38 minutos aquí. Impresionante, a ver si alcanzamos a agarrar el sol en la Torre Eiffel para tomar unas fotos, unos videos, para grabar el día. Que digo, ya es el mediodía, pero pues, a ver si alcanzamos. Raza, andamos contra el tiempo ahorita. El sol nos va a ganar todas las tomas que queremos, pero le hicimos algunas acá. No sé. No sabemos, pero esa madera ha salido en muchas películas y en muchas partes. Y dijimos, aquí unas tomas ahorita, y de ahí a la Torre Eiffel, y de ahí al arco del triunfo. Que esa madera, a ver si alcanzamos con sol, ojalá, sí, pero si no, no hay pedo. Pero ajá, nada más andamos aquí conociendo París, porque la verdad, estuve pensando en el tren y dije, ¿qué podría ser este video? Dije, no sé, ¿qué va a ser este video? Creo que nada más voy a platicar con ustedes aquí, en la cámara, en lo que camino aquí por las calles de París. Me dice Emiliano que aquí también es peligroso, como que tengo mucho interés de donde es peligroso y donde no. Pero me dice que aquí en el metro, aquí sí te asaltan, supuestamente. No sabía. Dice Emiliano que supuestamente hay un restaurante allá arriba de una estrella Michelin. Que si no saben qué es una estrella Michelin, ¿qué es una estrella Michelin? La guía Michelin es una organización que se dedica a una guía de restaurantes y hoteles, en la que califican de acuerdo al nivel del restaurante que sea, o sea, puede ser una, dos, tres. Y de que con tener uno es de que lo más, o sea, es un restaurante carísimo, ¿no? Dos, tres, tres es de que, ¿quién tiene tres? El chef tiene tres. Alan Lucas tiene 27. Alan Lucas, el de su escuela. Tres es de que estás con Dios comiendo. Me encanta que se me queden viendo, no sé si piensan que soy un pinche raro o que soy vlogger. Ahorita los veo. Raza, les platico que ando tomando, haciendo muchas tomas de la ciudad para hacer un montaje acá de los videos que les gusta ver. Porque también estoy armando mi portafolio para video comercial. Me gusta todo esto de que grabar videos así padres, se vean estéticos, bonitos, de calidad. Y pues para poder hacer después a lo mejor unos trabajos de productos o cosas así. Y pues tengo que tener un portafolio armado de videos chingones. Por eso es que les estoy metiendo de que secuencies así en los videos antes de que sea el video, ¿saben? Porque me gusta también como se ve. Pero ahorita ya acabamos de grabar todo lo que queríamos grabar. Y vamos a ir ahora sí a tomar. A tomar. Vamos a subir al metro. Güey, llevo 11 mil pasos hoy. 11 mil pasos, güey. Es impresionante lo que caminas en esta ciudad y las calorías que quemas aparte del gimnasio. Raza, andamos aquí en... Venimos a tomar en Happy Hour. Mi tocayo de Tijuana. Amigo de Guadalajara. ¿Cómo te llamabas? Isaac. Isaac. Roberto, tocayo y Emi. Andamos aquí en una barrita y pues la vamos a... Porque ya grabamos todo lo de la Torre Eiffel. Todo lo de... No alcanzamos a ir al Arc de Triumph. Pero pues ni modo. A ver si mañana me levanto después de... Estás chévere. Y pues... Yo creo que los voy a ver hasta mañana. Nos vemos. Y... Y... Y...